En la pista de baile, el ritmo suena fuerte Los timbales y campanas me hacen mover Siente la energía, no pares de bailar Con pica yo, DJ, vas a disfrutar Disfrutar Vamos todos a bailar, sin parar Siente la música que te hace vibrar El ritmo nos transporta, nos hace soñar Con pica yo, DJ, vamos a gustar En la pista de baile, el ritmo suena fuerte Los timbales y campanas me hacen mover Siente la energía, no pares de bailar Con pica yo, DJ, vas a disfrutar Disfrutar Vamos todos a bailar, sin parar Siente la música que te hace vibrar El ritmo nos transporta, nos hace soñar Con pica yo, DJ, vamos a gozar En la pista de baile, el ritmo suena fuerte Los timbales y campanas me hacen mover Los timbales y campanas me hacen mover Siente la energía, no pares de bailar Con pica yo, DJ, vas a disfrutar Disfrutar Vamos todos a bailar, sin parar Siente la música que te hace vibrar El ritmo nos transporta, nos hace soñar Con pica yo, DJ, vamos a gozar Siente la música que te hace vibrar ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias.